El ambientalista Raomir Manzanares considera que es de urgencia que se trabaje por la conservación de la Reserva Bozahuas, puesto que alega que hay pocas acciones para su preservación. Bien, es importante recordar que la Reserva Biósfera Bozahuas mantiene su plan de conservación desde el 2003. O sea, tenemos 16 años de contar con un plan para la conservación de la Reserva Biósfera Bozahuas. Habría que ver en primera instancia cuánto hemos trabajado en estos 16 años como país. Aquí, esta reserva es muy importante, todos lo sabemos, pero muy pocos hacemos algo para atender la problemática que pasan las poblaciones indígenas y otras poblaciones que se encuentran en la propia reserva, en la parte del núcleo de la reserva y también en las zonas de amortiguamiento. Hace pocos días el gobierno afirmó que se invertirán 110 millones de dólares para la conservación principalmente de la Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva Bozahuas, gracias a un proyecto que aún está en fase de aprobación. Referente al presupuesto que mencionan, de 110 millones de dólares para tanto la Reserva Bozahuas como la Reserva Indio Maíz, nuestra posición es la siguiente, que toda inversión a la conservación es en buena hora, pero se debe de ver cómo va a ser el desarrollo de esta inversión en estas dos grandes reservas. Se debe de darle continuidad a nuestros planes nacionales en ambas reservas, pero además la participación de las organizaciones de conservación, los investigadores, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales y todos los autores nacionales que estamos convocados a participar. Noticias 12, Teresa Reyes.